Música 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 Esa ruina, no va a hacer lo que ya ves a bailar. Esa ruina, no va a hacer ninguna sensura. Me va a hacer un saludo, una sabacita. Me va a venir a la respuesta de la cura. Porque baila, no se va a hacer nada donde quiera. Por esa grasa que pones en la escalera. ¡Oye, oye, oye, oye! Si quiero que todos los niños cabren este coro, que se vengan a la decisión. ¡Vaya, oye, oye, oye! Si quiero que todos los niños cabren este coro, ¡Vaya, oye, oye! ¡Vaya, oye, oye! No se va a hacer nada. ¡Vaya, oye, oye! ¡Vaya, 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 oye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señores! Tenemos un especial traje para los salsero dancers. No nos olvidamos de las salsas dancers. Vamos a traerlos un poco. Vamos a descargar. 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 ¡Gracias, amigo! ¡El muchachito! ¡Viva Mar del Osa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!